Las fotografías obtenidas en el campo constituyen un testimonio irrecusable de las torturas aplicadas por los nazis. Francisco Boix puede testificar su autenticidad, ya que en una gran parte habían sido reveladas por él mismo. ¿Cuándo habéis visto cuando estuvieras internado? ¡Sper! ¿Cuándo habéis visto? El fue en 1943 en el campo de Cousines, para la construcción de la carrera de Matauzen. Yo mismo no lo he visto porque yo estaba en el servicio de identificación del campo y no podía salir. Pero, en el tiempo de esta visita, el jefe del servicio de Erkenuzins ha tomado toda una película, la ICA, que yo mismo he desarrollado. En esta película se reconoció a Sper, con otros jefes de Cousines que vinieron con él. No solo Sper, sino también Kaltenbrunner, el temible jefe de la policía del Tercer Reich, es desenmascarado por parte de Boix. Su testimonio resultará definitivo para emitir un veredicto de culpabilidad. No, yo también he contestado a esta mujer. Ahora, esta vez... Esta vez... y entonces pues le dijeron que aquellas fotografías eran falsas que hoy el arte de la fotografía habían llevado expertos fotográficos diciendo que aquellas fotografías hoy se hacía lo que se quería con las fotografías y los negativos así con los negativos ya hubo ¿Entendiste la pregunta? Sí, ustedes me preguntaron ¿Quién ha dado este permiso de la tauta de los héroes en el final de la guerra en Mauthausen ¿Tienes que responden? ¿Tienes que responden? ¿Tienes que responden? La elocuencia de las imágenes contradice lo que los acusados niegan con cinismo visita el camp de la concentración Mauthausen el camp de la comandante Zerice gollider Eigruber el primer líder de la protección de la custodia camp Buckmeyer y varios otros acompañaron Kautenbrunner Kautenbrunner I saw Dr. Kautenbrunner and the people who accompanied him Kautenbrunner der Abwehr jeder zerstörten Kräfte mich stellen die Deutschland einst schon nahe an den Abgrund gebracht hatten und heute nach dem Zusammenbruch des Reiches weiterhin die Welt bedrohen Wenn ich in meinem Wirken irgende Befehle die alle sobald sie hier als Kardinalbefehle eintracht gewesen sind so liegen sie in einem mich mitreißenden mächtigerem Schicksal beschlossen Con estos gestos Boix afianza su prestigio personal en el ámbito de las publicaciones afines al Partido Comunista De vuelta a París ingresa como reportero gráfico en L'Humanité órgano central del Partido Comunista francés A partir de este momento Boix alcanza su sueño de adolescencia llegar a convertirse en un periodista todoterreno pero existe un aspecto de su trabajo que le gratifica especialmente París hierve en aquellos años de antifranquismo la pasionaria desarrolla una constante actividad de agitación y propaganda Francisco Boix es testigo fidedigno de estos hechos hermanando su compromiso político con su trabajo profesional porque como afirma Marguerite Dugas toda fotografía es de algún modo la de uno mismo Boix ejerce con pasión su oficio su mundo se reduce a todo aquello que es capaz de atisbar a través del visor de la cámara su vida personal y afectiva queda relegada a un segundo plano recorre Francia y otros países Argelia Grecia Checoslovaquia allá donde se encuentre siempre le acompaña el recuerdo de su familia lejana a quien envía constantemente fotos de sus viajes su sonrisa de eterno adolescente ocultaba sin embargo el drama que le aguardaba en plena juventud de todas maneras era un garzón yo dije que era un poco farfelu porque había un montón de fantasia pero en mismo tiempo era un garzón cerrado no sabía nada de su vida Boix es enviado en 1948 como corresponsal gráfico de L'Humanité al Tour de Francia un trabajo agotador que su organismo atacado por una enfermedad agazapada silenciosamente en su cuerpo no pudo tolerar antes de acabar aquel tour Francisco es trasladado a París para ser operado una enfermedad que tenía de estas de los riñones me pelaron una vez que tiene una V que tiene una foto que se veía la espalda le rascaron un riñón en una parte y luego le hicieron otro y hacía en la espalda una V la TK3 y eso le producía una tensión terrible a veces no veía los ojos se le cerraban Boix tiene alquilada una guardilla en el número 14 de la Rue Duc en Montmartre su último domicilio en París tras la operación Francisco ya no será el mismo tiene su salud gravemente minada y muchas dificultades para retomar su trabajo finalmente se ve obligado a ingresar en el hospital Rothschild de París un buen día yo fui a verla al hospital que estaba por allí por Vitry y la vi un día fue formidable me han dicho que beba lo que quiera y tal y cual estoy salvado estaba muerto la muerte la muerte le llega a los 30 años en la soledad de su habitación el 4 de julio de 1951 su cuerpo reposa en el cementerio parisiense de Thiers Francisco Boix Campo concitó en su trabajo la militancia política y el espíritu de aventura elaboró un trabajo fotográfico desnudo de toda retórica sus fotos fueron documentos al servicio de su ideal político nunca fue un militante ortodoxo pero prestó un gran servicio a la causa de la libertad su última fotografía y su última sonrisa llevan esta dedicatoria a mi querida e inolvidable tía Lola de su sobrino Paco a mi querida a mi querida